Tepic, Nayarit, 19 de febrero de 2019, de manera extraoficial se dio a conocer que el extitular de la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo, STRAPROD, Federico Gutiérrez Villalobos, fue arrestado este martes por un presunto desvío milionario. De igual manera se señala que también fue detenido por la misma imputación el director del Fondo al Fomento Industrial del Estado de Nayarit, FONI Ariega. Alejandro Hernández Grimm. Suspenden la extradición del exgobernador interino de Coahuila. Ambos personajes se han puesto a disposición de las autoridades para que continúen el proceso legal y hagan frente al delito del que se les señala. Ambos servidores públicos estuvieron al frente de las instancias mencionadas, durante el sexenio encabezado por Roberto Sandoval, quien es de recordar que tiene una denuncia ante la Fiscalía General de Nayarit por enriquecimiento ilícito, misma que fue interpuesta por la Comisión de la Verdad. Mientras que su exfiscal, Edgar Beitia fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico de drogas, el gobierno, Sandovalista, ha sido fuertemente señalado por la corrupción que imperó durante esta administración, en la que los desaparecidos, las extorsiones, asesinatos, despojos, levantones y demás arbitrariedades fue el pan de cada día, incluso se investiga el fraude del infonávit que afectó a más de 60.000 derechohabientes y por el que están siendo investigados dos magistrados del Poder Judicial, así como algunos jueces. Gracias por ver el video.